Música Retomamos ahora la información que se genera en la provincia del país es que sicarios disparan contra conductor de un camión repartidor en Chimaltenango víctima muere en el lugar Decenas de estudiantes que se dirigían hacia sus centros educativos vivieron momentos de terror al escuchar la ráfaga de disparos que iban dirigidos hacia el piloto y copiloto del camión repartidor de bebidas El ataque armado se registró en el kilómetro 57 de la ruta interamericana en jurisdicción de la aldea Buenavista-Chimaltenango Bomberos voluntarios nada pudieron hacer por el piloto Freddy Fernando Gámez de 25 años Cerca del cuerpo estaba su compañero Freddy Ochoa Jess de 40 años quien únicamente resultó con shock nervioso Afortunadamente sin ninguna herida a pesar de que fueron más de 15 disparos los que realizaron los motosicarios Según testigos había fila de vehículos en la ruta porque a unos pocos metros de la escena del crimen hay un colegio y una escuela Con este ataque suman más de 8 personas fallecidas por arma de fuego y es el segundo asesinato en contra de trabajadores de esa empresa ya que en el mes de enero en el municipio de El Tejar fue asesinado otro repartidor En un sector de la aldea Buenavista fue localizada la motocicleta minutos después del ataque que según la policía fue robada el viernes en esa misma aldea